El tema de la seguridad pública La representación tan grande que tenemos aquí de nuestro municipio Mi agradecimiento a los directores que nos acompañan El director de la Salle, el director de Pachilleros 12 Que son de escuelas muy representativas de nuestro municipio Todos y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad Junten un papel fundamental para los logros que hemos alcanzado Sin ese caminar juntos, sin ese apoyo que hemos recibido Y agradezco también a todos los vecinos del municipio que ya nos acompañan Y a los representantes vecinales de distintas zonas del municipio Que sí, estoy totalmente convencido de que su tarea, que ellos cumplen ahí En su comunidad es fundamental para el desarrollo de Néstor Y si queremos que nuestro municipio siga avanzando Al ritmo incluso que lo hemos logrado en 56 años Este municipio ha crecido y se ha desarrollado de manera extraordinaria Precisamente gracias a esa solidaridad Gracias a ese esfuerzo diario Que hacen desde los pequeños empresarios, los vecinos, las distintas instituciones de nuestro municipio Por eso, mi más sincero agradecimiento a todas y a todos ustedes Y desde luego, no me podría faltar agradecer el papel tan importante Que han jugado en todo esto, los integrantes de nuestro camino Para mí Ha sido fundamental para poder sacar estas tareas El trabajo permanente, coordinado La disposición que siempre han mostrado los integrantes del camino Para discutir, aprobar y lograr que nuestro municipio siga avanzando Entonces, mi más grande agradecimiento también a los compañeros integrantes del camino municipal Todavía la tarea no está terminada Es apenas el primer informe Pero estoy seguro que en los dos años que nos faltan todavía Lograremos todavía muchísimas más cosas Quiero agradecer también aquí la presencia de Fernando Vilches, presidente municipal de Catepec Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Nos fortalece mucho tu presencia aquí en nuestro informe También, desde luego, hemos trabajado de la mano con muchas de las distintas iglesias de nuestro municipio Porque al final de cuentas, también la tarea que llevamos a cabo es similar, digamos Buscamos siempre mejorar la calidad de vida de nuestra gente Y ahí hemos encontrado en ese camino Mucha esa necesidad, sobre todo, de poder trabajarnos Les agradezco muchísimo esta posibilidad de la Iglesia Católica Como todas las demás expresiones de las distintas iglesias de nuestro municipio Muchísimas gracias también a todos ustedes A los representantes de las distintas expresiones políticas de nuestro municipio Que también hay aquí representaciones de muy diversas expresiones políticas Para mí es muy importante que veamos el objetivo común Que nos toca enfrentar Desde luego, también, quiero agradecer a todos los trabajadores del Ayuntamiento Que también, sin su participación, sin su colaboración No podríamos sacar adelante todas las tareas que enfrentaron A los trabajadores del Ayuntamiento, con quienes siempre también hemos hecho una manguerna A los trabajadores del Ayuntamiento, con quienes siempre también hemos hecho una manguerna A todos los directores, no se les puede tampoco pasar Yo creo que cada uno ha cumplido su papel Cada uno ha contribuido, sin duda, a sacar adelante estas tareas Estos logros, no son logros personales Son logros donde todos hemos contribuido Por eso, también, gracias a todos los trabajadores del Ayuntamiento a mi padre y a mi madre que nos están con nosotros el más grande agradecimiento a todas, a todos porque todos al final mentían para poder cumplir con todo lo que tenemos que enfrentar entre todos porque todos sufrimos, todos batallamos pero al final de cuentas solo unidos es que hemos podido lograr estos amantes, por eso necesitar gracias a todos unidos gracias que viva la legislatura que viva el Estado de México que viva México muchas gracias que viva el Estado de México que viva el Estado de México